Entras en una librería, un libro llama tu atención, te acercas y en un abrir y cerrar de ojos te encuentras en el reino de fantasía. Solo imagina, sueña, desea y centenares de personajes te acompañarán. Seres felices o atormentados, todos están dentro de ti. Solo tienes que abrir este libro e imaginar, soñar, desear. Es la historia sin fin. La historia sin fin, hoy en Nickelodeon.